Son más de 100 los emprendimientos turísticos mapuche que han sido reconocidos por el Servicio Nacional de Turismo y que cuentan hoy con las medidas sanitarias adecuadas para la recepción de visitantes en el marco del eclipse solar total. En su mayoría son familias y comunidades mapuche que no solo cuentan con alojamiento y gastronomía, sino también han preparado artesanía de primer nivel, recorridos escénicos por ríos y lugares históricos, además de estar abiertos a mostrar su arte, su lengua y su cultura para que los visitantes se lleven un recuerdo imborrable de este evento vivido en una araucanía colmada de belleza y riqueza cultural. Es por eso que desde Conadi hacen un llamado a quienes decidan venir a la región a preferir los emprendimientos mapuches. Hemos hecho un recorrido por el río Imperial navegándolo y conociendo algunos emprendimientos que van a ser relevados y van a tomar una preponderancia pero muy significativa este 14 de diciembre para el eclipse. Es que este evento astronómico es valorado como una oportunidad para reactivar la economía que proviene del turismo, alicaída por estos días producto de la pandemia. Esta oportunidad que nos va a entregar la naturaleza para visibilizar la cosmovisión mapuche, para visibilizar a nuestros emprendedores y para poder poner a la araucanía como un destino imperdible. No el 14 de diciembre sino que para siempre. El eclipse nos está dando una oportunidad para poder poner a la araucanía como este destino y para dejar capacidades instaladas en la región. Capacidades para enfrentar un eclipse y una temporada estival distinta, lo que los emprendedores turísticos mapuche han vivido antes, para lo que cuentan con el respaldo de Conadi. Y muchos de estos emprendimientos, lo importante para nosotros desde Conadi es que son emprendimientos de personas mapuche, que aunque el eclipse tenga algunas connotaciones que no son tan positivas para el mundo mapuche, aún así ellos están tomando esta oportunidad para paso a paso ir revitalizando su economía pospandemia. El llamado a saque turistas y habitantes de la araucanía disfruten este lunes del eclipse total de sol, acatando todas las medidas sanitarias e idealmente priorizando el turismo indígena para ayudar a la reactivación económica del sector en las comunas que están en etapas avanzadas dentro del plan paso a paso y donde la oscuridad total permanecerá por más tiempo, como Saavedra, Teodoro Schmid, Gorbea, Pitruvquén, Villarrica, Pucón, entre otras.